Venito Esto es sencillo, yo entro con mi estilo No me importa lo que piense, no me importa lo que digas Me protege el de arriba, así que piensa lo que quieras Si me atas con cadena, me desasto como quiero Porque yo tengo la hoguera, que me protege y me libera El que me hace brillar en el micrófono cuando entro en su esfera Entra su espíritu santo en mi alma y mi mente Se transforma en sabiduría y inteligencia No hay comparación con quien hacerle, solo sabe el que lo vive El que lo siente, que lo cree, sin poderlo ver Con la convicción de fe, con avivamiento, crece Crece, 70 veces 7, sin ninguna maldición El que prevalece, si prevalece te mantienes firme Ese valiente en el momento del sacrificio De las pruebas de las que tienes, por qué, por qué Te lo voy a explicar bien, no todo lo que brilla es oro Dios aprieta pero no ahorca, son parábolas del hombre La filosofía verdadera está en el libro de la vida En la Biblia, Dios es fiel Y déjame que te diga que él mandó a su hijo Que por ti entregó su vida Fácil es mi libertad, siento la hoguera Con la firmeza sigo en pie Busco mi meta, aunque me cueste Sé que algún día llegaré Prevaleciendo siempre en firmeza Con obediencia procuraré Perseverando en su promesa Como en el Salmo 23 Geogás es mi pastor y nada me faltará En lugares delicados pasto me hará descansar Junto al agua de reposo me pastoreará Confortará a mi alma, me guiará Por senda de justicia, por amor a su nombre Y aunque ande en baches de sombras de muerte No temeré mal a alguno porque tú estás conmigo Tu par y tu callado me fundirán aliento Oh Jehová, escudriñame, júzcame, pruébame Examíname mis íntimos pensamientos de mi corazón Porque tu misericordia está delante de mis ojos Y ando en tu verdad Y en mi declaración de mi integridad Fácil es mi libertad, siento la hoguera Con la firmeza sigo en pie Busco mi meta, aunque me cueste Sé que algún día llegaré Prevaleciendo siempre en firmeza Con obediencia procuraré Perseverando en su promesa Como en el Salmo 23 Hernán Aguirre Prevaleciendo A firmeza No me importa lo que digan No me importa lo que piensen Si me dicen que estoy loco Loco, loco, poco, loco Pero yo sigo con mi Jaycee Jaycee Ey Seguimos predicando Con el pastor Elia Con el pastor Garrone Ajá Un saludo Para todas las iglesias de San Francisco, Córdoba Ey De Doro Record Eterna la sintonía Ey Ajá Y especialmente Un saludo para mi iglesia Los pilares En avivamiento Ey Prevaleciendo En avivamiento Chau 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 Chau